para hacer un pronunciamiento muy enérgico a las autoridades para que pongan puntual atención al o los candidatos y no se generalice como a nivel nacional se ha hecho de que se ha atentado en contra de candidatos y más en el sur de la república y en este caso nos tocó aquí en Sinaloa, en el norte, aquí en Los Moches en perjuicio del licenciado Carlos Roberto Valles Aracho